El día en que se salga del túnel en el que estamos ahora de la crisis, yo creo que volverá la publicidad y las empresas periodísticas volverán a contratar a la gente. Lo que hace falta es que los periodistas se den cuenta y las empresas también, que el futuro está en internet, el futuro es digital y que por lo tanto lo que hay que hacer es periodismo pensando en un vehículo de información que es el digital, que tiene unas características de inmediatez, que no tiene el papel ni que tenía la televisión antigua, etc. Hoy, el otro día estuve viendo un estudio sobre eso, ya no es ni la tableta ni el ordenador, hoy se está leyendo el 50% de los periódicos, se están leyendo en el móvil. Es decir, la gente de 30 años, 35 años hacia abajo, lo lleva el periódico en el bolsillo y lo lee en el móvil. Por lo tanto eso es una realidad, hay que saber que es así, hay que saber enfrentarse con ella. Poco a poco la gente va buscando de los periódicos digitales los que informan con seriedad. Prueba de ello es que el Confidencial, pues es hoy el cuarto periódico de España en cuanto a número de lectores y el periódico a cuyo frente estoy yo, que es el imparcial, lo lee en el mundo universitario sustancialmente, porque las noticias están todas contrastadas. Al final, pues va a pasar lo que ha ocurrido siempre. En España ha habido una cosa que se llaman los patios de vecindad o los patios de monipodio, donde salían los rumores, los bulos y se extendían. Pero después hay una información seria que es a la que la gente acudirá. Sin que con eso yo crea que hay que rechazar todo lo que se hace en las redes. Pues cada uno, en fin, utiliza la libertad de expresión como cree que debe utilizarla. Pero los periódicos digitales serios se irán poco a poco afianzando y serán los periódicos que se lean. Estamos en la prehistoria del periodismo digital. Hay que esperar unos años a ver cómo cristaliza todo esto. Pero ya se están haciendo en los periódicos digitales redacciones serias, ya se están haciendo ediciones de los periódicos en papel, se están haciendo ediciones serias y muy bien trabajadas y muy bien hechas. Y ahí está el futuro, es una cosa evidente. Igual que el futuro cuando hacíamos el periódico convencional en las rotativas antiguas, cuando apareció el offset, no nos lo creíamos. Pero en fin, era evidente que se había producido una transformación a la que había que acudir. El periódico no va a vivir solamente de la publicidad, eso es, en fin, es casi una utopía. Lo que pasa es que hoy, como no existe tradición de pagar, pues se está empezando y los periódicos que han hecho, periódicos de pago, por el PDF, por ejemplo, El Mundo, pues ya tiene 80.000 suscriptores. No es que sea una cosa desdeñable, es una cantidad bastante razonable. Se tardará tiempo en hacer comprender a la gente que el mundo digital hay que pagarlo. Lo mismo el diccionario de la Real Academia Española, que ahora se consulta gratis y que con el tiempo, pues supongo que pagará la gente para que la academia pueda vivir. Pero en fin, todo eso es un periodo de transición que es en el que estamos ahora.